Muy buenos días y continuamos con nuestra feria virtual. En esta ocasión tendremos que ir con la Dirección de Relaciones Internacionales, por lo que doy paso a nuestra moderadora, la licenciada Evelyn Obregón. Bienvenidos. Bienvenidos, buen día a todos. En primera instancia me alegro por estar con ustedes en esta tercera sesión. Y bueno, primeramente vamos a comenzar con un video promocional de la Dirección de Relaciones Internacionales de la UTP. Bienvenidos. Conozcamos a hacer la internacionalización en la UTP. ¿Sabías que? La Dirección de Relaciones Internacionales bajo el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2030 ha definido lineamiento estratégico-política institucional. Lineamientos Estratégicos Integrar elementos de internacionalización en la docencia, investigación, innovación y vinculación con la sociedad y gestión de la universidad, política institucional. Promover el desarrollo de competencias globales en la comunidad universitaria. Agregado a esto, la internacionalización se basa en los siguientes objetivos estratégicos. Fortalecer la internacionalización en la docencia universitaria. Potenciar la internacionalización en las actividades de investigación. Fortalecer los vínculos con la comunidad internacional. Fortalecer la gestión de la internacionalización en la universidad. Para lograr estos objetivos se han determinado indicadores PDI, los cuales involucran a toda la comunidad UTP. Indicadores del PDI en el área de internacionalización. La internacionalización es un trabajo de todos. Universidad Tecnológica de Panamá, dirección de Relaciones Internacionales, oportunidades, convocatorias, becas, cursos y más. Disculpa, Evelyn, tu micrófono está apagado. Gracias, Sid Marelli. Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a la tercera sesión de la Feria Virtual UTP. Mi nombre es Evelyn Obregón. Seré la moderadora en este espacio. El mismo que está dedicado a presentar las funciones que maneja la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá. Esta unidad adscrita a la rectoría tiene la misión de manejar las relaciones con universidades del exterior, organismos y agencias internacionales, así como la promoción, planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos de cooperación internacional, con miras a potenciar la calidad de la docencia, la investigación, la extensión de la UTP. Para cumplir con esta misión, la Dirección de Relaciones Internacionales gestiona convenios internacionales que son utilizados como marco de acción conjunta entre las unidades internas y los socios internacionales. Por otro lado, DRI está encargada de recibir delegaciones internacionales y organizar encuentros con sus contrapartes de la UTP, de manera que se vinculen para el desarrollo de actividades de colaboración conjunta. En esta sesión, tendré el gusto de presentarle a dos de mis queridas colegas, las licenciadas Jacqueline Barzallo, Carolina Granada, y vamos a tener una breve explicación de cómo buscar los programas internacionales vigentes por parte del licenciado Clemente Rodríguez. A continuación, presento a la licenciada Jacqueline Barzallo, encargada de la Coordinación de Movilidad Saliente. Bienvenida. Buenos días, hola Evelyn, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar dándoles la presentación sobre las oportunidades de intercambio de las movilidades estudiantiles. La UTP tiene presencia en varias redes de cooperación internacional que le permiten a los estudiantes gustar de los beneficios que los programas de movilidad académica les ofrecen. Vamos entonces a comenzar. Los estudiantes pueden, a través de estos programas de intercambio, realizar un semestre académico en el extranjero, hacer pasantías de investigación, prácticas profesionales, también realizar visitas o giras académicas. También estamos promoviendo las movilidades virtuales a través de clases espejo, donde pueden entonces convivir con docentes extranjeros y también con alumnos, compañeros de otras universidades, e intercambiar culturalmente y académicamente mucho conocimiento y aspectos. También a través de charlas y congresos, seminarios, que nuestros socios internacionales ofrecen y que, bueno, invitan a la UTP también a participar. Aquí pueden ver que la UTP tiene programas de movilidad a través de estos programas que ven aquí. Tenemos SESUCA a través de la red del SIESCA, el programa UDUAL, que sería con el PAME. Tenemos a eMovies con la Organización Universitaria Interamericana. También tenemos el programa SMILE con la red Magallanes. Y también está entonces el programa YA Este. Vamos a hablar primeramente sobre eMovies. eMovies es un espacio de movilidad virtual en la educación superior que está liderizada por la Organización Universitaria Interamericana, organización a la que la UTP es miembro. Dentro de esta organización también están diferentes universidades de todo lo que sería el continente americano. Tenemos universidades de la región de Sudamérica, como en Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, también con presencia en Centroamérica, en Norteamérica también como en México, Canadá y Estados Unidos. Hay algunas universidades también del Caribe que pertenecen entonces a esta organización. Algunos miembros son estos que ustedes pueden ver aquí. destacan de Brasil, destacan de Canadá, Colombia, México, Argentina, Chile. También tenemos lo que es el PAME de la red UDUAL, que también es un organismo internacional que se creó con el fin de promover el mejoramiento de sus universidades socias. Dentro de esta red vamos a encontrar universidades latinoamericanas e incluso algunas de Europa, específicamente de España. Esta iniciativa de esta red de cooperación internacional promueve también muchísimo los lineamientos que ofrece UNESCO, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también pues con la presencia de la OEA. Algunos de los miembros son estos que les presento aquí. Está dividido entre miembros asociados y miembros afiliados. En asociados tenemos entonces algunas universidades de España y miembros afiliados, pues estos que ustedes pueden ver aquí. Está el SESUCA de la red CIESCA, que es el órgano de Confederación Universitaria Centroamericana. Esta red es para promover la calidad de la educación superior en Centroamérica y algunas de las universidades miembros son las que les presento a continuación. Tenemos entonces Honduras, Guatemala, Costa Rica, que son miembros de esta red de cooperación. Tenemos Smile de la red Magallanes. Precisamente en esta red está mucha la presencia ya de universidades europeas y, bueno, también algunas de lo que son Latinoamérica y el Caribe. Esto permite que los estudiantes también puedan realizar intercambios y, bueno, impulsa mucho lo que es la internacionalización y la cooperación entre sus miembros. Pueden ver algunos de los que son de Europa, están de Italia, están del Reino Unido, de Suecia, Alemania, España, Finlandia, Polonia. Y de América Latina, pues tenemos de Argentina, de Perú, de Chile, de México, también de Colombia. Los beneficios para nuestros estudiantes que decidan, pues, aplicar para lo que sería un semestre académico o algún tipo de movilidad es que tienen la exoneración del pago de la matrícula en ciertas universidades de estas. Van a poder vivir el intercambio cultural y, bueno, se les va a reconocer sus notas. Esto quiere decir que al momento que ustedes terminen su movilidad, aquí en la UTP se les va a reconocer estas asignaturas, ya sea que las hayan, pues, aprobado o no. Algunos de los documentos requeridos son los que les presento aquí. Está el formulario de movilidad, que ustedes lo pueden encontrar en nuestro sitio web que ven acá, donde lo pueden descargar y lo van a tener que llenar. Y, bueno, este formulario debe también estar firmado por lo que sería el coordinador de su carrera. Esto es muy importante mencionarlo, ya que ustedes tienen que presentarles a su coordinador, primeramente, qué materias estarían dando en el extranjero para que él revise el contenido, entonces, de este y les pueda, entonces, aprobar para que en el momento que culminen, entonces, sí se les pueda reconocer estas asignaturas. Una hoja de vida actualizada, carta de aprobación que debe estar, entonces, firmada por el decano de su facultad, una carta de motivación que el estudiante debe redactar. Esta carta va a depender si la universidad de destino no habla español, pues, entonces, tiene que hacerla en inglés. De lo contrario, sí podría, entonces, ser en español. El historial académico o créditos oficiales, que es el que ustedes solicitan en la Secretaría General. Está la copia de la cédula de identidad personal. Sabemos que por temas de pandemia, el año pasado e incluso este, muchas de las movilidades se vieron de manera virtual. Sin embargo, esperemos que ya esto, pues, el tema de la pandemia mejore y se puedan hacer ya movilidades presenciales. Ya hay algunas universidades que sí lo están haciendo o lo están haciendo de manera mixta, lo cual le pide, entonces, a los estudiantes que también pongan una copia de lo que sería su pasaporte. Está el certificado de idioma, que esto sí es necesario. Más que nada, si la universidad habla otro idioma que no sea el español, les va a pedir, entonces, un certificado de que usted tiene un manejo de inglés apropiado. La constancia de matrícula, que es, entonces, la que ustedes pueden descargar del sitio web de estudiantes o también puede solicitarla ya sea en su secretaría académico de la facultad o en la secretaría general. Algunas observaciones es que dependiendo de los diferentes programas hay documentación adicional que se puede estar solicitando o si en sí la universidad de destino le pide algo adicional como una foto tamaño carnet o certificados de salud, etc. Importante, entonces, aquí mencionar que en la red Magayaes existen dos formularios que ustedes deben llenar. Los mismos también los pueden encontrar en la página web de la UTP en la sección de internacional para que los puedan descargar. En el caso de UDUAL también existe un formulario adicional que tienen que, entonces, llenar. Las fechas de aplicación van, entonces, a estar variando dependiendo de la universidad de destino. Hago mucho hincapié en esto porque sabemos que la UTP se maneja por semestre. Sin embargo, hay otras universidades que por temas de verano, invierno, otoño, tienen una planificación diferente que hay que, entonces, tener en cuenta. Internamente, los estudiantes deben aplicar primero con la dirección de relaciones internacionales para luego, entonces, también proceder a hacer el envío a la universidad de destino para, entonces, así ir formalizando su postulación y completar todos los pasos para ser nominados. Algunas universidades, aparte de los documentos en sí que solicitan por correo electrónico, en PDF, también les piden que a través de una plataforma virtual también se registren. Esto va a depender también, entonces, como ya lo mencioné, de los requerimientos de cada universidad de destino. Para temas de pasantías de investigación, los documentos son muy similares, a diferencia de que, bueno, se les va a pedir un plan de trabajo, más o menos detallando qué es lo que estarían realizando en el centro de investigación o en la universidad, pues, de destino. Donde, bueno, ustedes van a tener que tener un tutor de esta universidad de destino, que es el que va a evaluar y darle seguimiento a lo que es su pasantía de investigación. Para algunos detalles de cuánto es la duración y todo esto, los estudiantes deben siempre consultar en la parte del reglamento académico, que es donde se establecen las fechas y la duración, pues, de cuánto tiene que ser una pasantía de investigación para que pueda ser reconocida. Lo mismo, bueno, para una práctica profesional. Rápidamente les muestro el formulario interno de la UTP, el cual ustedes deben descargar de nuestro sitio web y llenar. La primera parte son con información, pues, personal de ustedes. Este documento de ustedes lo pueden llenar ya sea a mano y lo escanean con letra, por favor, muy legible, o lo pueden llenar directamente desde el computador. Elegir qué tipo de movilidad van a estar realizando, si semestre, pasantía o trabajo, pues, en sí de grabación, ya sea tesis, que sería también como algún tipo de investigación, o si van a ser, pues, materias también de posgrado. El dominio de los idiomas. La parte A solamente la van a llenar personas que van a ser pasantías de investigación. En la parte B, aquellos que van a ser semestre académico, que es donde aquí tienen que colocar, según los códigos de asignatura y la información que tenga la universidad, pues, de destino para estos temas, colocarlos aquí. Y en esta parte también, entonces, cuáles serían las materias que les convalidarían, entonces, en la UTP. Aquí es importante, entonces, que vean que tiene que tener firma del estudiante, firma del coordinador de carrera. Posterior a esto, cuando los estudiantes tengan todos sus documentos listos y los manden a la ADRI, los revisamos. Estos son firmados por nuestra directora, la ingeniera Aris, para, entonces, hacer el envío y lo puedan firmar, entonces, los coordinadores de movilidad en la universidad de destino. Si tienen algún tipo de duda, pueden contactarme a mi correo, ya que elin.versayo.utp.ac.pa, sino al correo en sí de la dirección. Nuestro sitio web y en las redes sociales siempre estamos actualizando con toda la información de las convocatorias. Importante, entonces, ya señalar que los estudiantes sí tienen que hacer la tarea de ver los planes de estudio de las universidades que le llamen la atención y hacer la tarea de investigar bien qué materias podrían, entonces, dar en el extranjero y ver los detalles, entonces, si van a irse ya presencialmente, los temas ya, pues, sea para ingresar al país y todos estos demás detalles, como el seguro internacional, etcétera. Sin más, bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, vamos, entonces, a continuar con Evelyn para seguir con nuestra presentación de la DRI. Muchas gracias, licenciada Garzayo, por su intervención y detalles de los temas de movilidad. Recordamos a los usuarios presentes que pueden hacer las consultas por medio del chat de las cuentas de YouTube, UTP Panamá y DRI Underline UTP, mismas que están sincronizadas para visualizar todas las sesiones de la feria virtual UTP. A continuación, presento a la licenciada Carolina Granada, encargada de la coordinación del programa IAES-T-UTP. Bienvenida. Buenos días, Evelyn. Muchas gracias. Primeramente, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y, pues, yo le voy a hablar un poco sobre el programa de pasantías internacionales IAES. Resumiendo un poco qué es IAES-T, en inglés sería The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience. Es una asociación no gubernamental, apolítica y sin fines de lucro que fue establecida en 1948. Esta asociación gestiona y ofrece pasantías profesionales para estudiantes universitarios de niveles desde pregrado hasta doctorado. Actualmente hay más de 88 países miembros de esta red y más de 3,000 empresas que reciben pasantes mediante el programa. Un poco de información general sobre el programa IAES-T, las prácticas profesionales de este programa están dirigidas a estudiantes de pregrado, graduandos, estudiantes de maestría y hasta estudiantes de doctorado. Por motivos de la pandemia se han desarrollado dos tipos de prácticas. Están las prácticas remotas, no remuneradas, y las prácticas presenciales con un estipendio mensual. ¿Cuáles son los requisitos generales para poder aplicar una práctica profesional por IAES-T? Pues, ser estudiante matriculado en la UTP, tener buen dominio del idioma inglés y un índice académico de 1.80 en adelante. Es importante mencionar que el estudiante que desea aplicar una pasantía presencial debe cubrir sus gastos de pasaje aéreo, visado en caso de requerirse y su seguro médico internacional. Ahora, ¿cómo aplicar una pasantía mediante IAES-T? Es muy, muy sencillo. Solamente deben enviarme un correo a mi dirección de correo que pueden verlo ahorita mismo en pantalla con copia a la dirección de Relaciones Internacionales expresando su interés en realizar una pasantía mediante el programa IAES-T. Como primer paso deben ingresar a la página de IAES-T que es www.iasc.net y completar todos los campos del perfil. Al usted crear su perfil puede entonces entrar a la página web IAES-T y visualizar todas las ofertas disponibles y seleccionar una o dos ofertas de su interés. Pues, las ofertas varían mucho en todas las áreas de estudio de manera que hay oportunidades de que cualquier estudiante de cualquier área pueda realizar una pasantía. Pues, una vez escogida la oferta de su interés, pues, debe enviar un correo electrónico con el número de referencia de la oferta. Para poder aplicar es importante que se compilen los siguientes documentos. Los créditos oficiales en español y en inglés, una carta de nominación de un profesor en español y en inglés que esté dirigida a quien concierne, una carta de motivación que es a la empresa ofertante de la plaza de la pasantía en español y en inglés, el pasaporte y la cédula de identidad, el currículum vitae en formato Europass, también en español y en inglés. Constancia de nivel de inglés, sea el TOEFL o el Versant. Actualmente, el centro de lenguas de la UTP aplica el Versant, por lo que si no cuentan con una certificación, pueden, entonces, escribir al cel.utp.ac.pa para consultar las fechas del Versant. Y el formulario de movilidad interno, que como mi compañera Jacqueline estaba mencionando, lo pueden encontrar también en nuestra página web. Y es importante también mencionar que dependiendo de la oferta, pueden pedirse algunos documentos adicionales, pero eso siempre va a variar de acuerdo a la oferta a la que esté interesado aplicar. Bueno, ahora les voy a darles una información importante o unos tips sobre cómo completar, pues, su aplicación. Es muy importante que una vez seleccionen la oferta de su interés, pues, la lean a fondo, de manera que toda la información que necesitan saber sobre requisitos, restricciones y descripción del trabajo que van a realizar durante la pasantía se encuentra dentro de la oferta. Hay que prestar atención a la carta de motivación que va dirigida a la empresa, ya que eso es una carta de presentación del estudiante hacia la empresa y es muy importante, ya que esto va a expresar el por qué quisiera realizar una pasantía dentro de esa empresa. El manejo del inglés intermedio avanzado es de gran importancia, aunque también pueden haber ofertas que no requieran del nivel inglés mucho, pero puede pasar que sí exijan inglés y español, por lo que es bien importante contar con una certificación no solamente de inglés, sino de cualquier idioma, pues, que manejen. Cada oferta es distinta, por lo que es importante verificar si se solicita alguna documentación adicional, como, por ejemplo, alguna carta que certifique que la pasantía es un requisito para poder culminar tus estudios. Algunas ofertas las solicitan y algunas no, por lo que es importante, como mencioné en el primer punto, leer a fondo la oferta. Bueno, hay que verificar que la oferta del interés del estudiante se desarrolle en un periodo en el que se mantenga el estatus de estudiante, ya que es parte de los requisitos para poder aplicar, aunque también hay ofertas que necesariamente no exigen el estatus de estudiante, pero son muy pocas y varían mucho. Las ofertas son muy, muy amplias y cambian los requisitos. Cualquier certificación que tengan o cursos que hayan tomado, también es importante incluirlos dentro de la documentación, ya que esto, pues, lo va a evaluar la empresa. Muchas gracias. Ahora continuamos con un video promocional de Yaeste. ¡Suscríbete al canal! Este es el centro de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y los que se encuentran en contacto con. Nosotros sabemos que se rompe las barreras, promueve la comprensión y, en fin, hace el mundo un lugar mejor para todos. Nuestro motivo es trabajo, experiencia, descubrir. Eso es lo que significa para nosotros. Work. Nosotros creemos en tu experiencia, no solo en la vacuna. Puedes obtener una experiencia valiosa, práctica y poner tu teoría en práctica. Esto ayudará a ser en tu estado y en tu carrera. Un intercambio de IST realmente envía a los empleados. Se muestra que estás motivado y estás dispuesto a tomar los riesgos. ¿Dónde mencionamos que también te pagas? Con IST, todos nuestros alumnos reciben pagos. Real pay, para el trabajo real. Experiencia. Experiencia es todo. Después de todo, somos todos la suma de nuestras experiencias. IST te da la oportunidad de hacer algo como cualquier otro. Learnas sobre nuevas culturas, nuevas personas, nuevas prácticas, nuevos desafíos. Y llegas a un cambio, más confiante. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? IST is all about discovery. Of new places and experiences, but also of yourself. There is no better way to learn and grow than to take yourself out of your comfort zone and learn new things. You'll make new friends, new contacts and knowledge about yourself and the world around you. IST is all about discovering the things you didn't know and sharing with the others the things you do. What do you want to do? Stay home with your feet up watching TV? Or do you want to go and work in a country you've never been to before, experience new things and discover yourself in the process? Only IST can solve this. What are you waiting for? Muchas gracias, Carolina. Excelente video de IAEste. Y, bueno, continuando con nuestra sesión de la Dirección de Relaciones Internacionales, vamos a presentar al licenciado Clemente Rodríguez, quien nos dará una breve explicación de las divulgaciones realizadas por DRIUTP. Bienvenido, Clemente. Hola, muchas gracias, Evelyn. Buen día a todos. Primero que nada, bueno, gracias a los participantes y los televidentes que nos están viendo por acompañarnos en esta sesión. Voy a compartir la pantalla para que todos puedan ver. ¿Puedes confirmar, Evelyn, si se ve la pantalla? Sí, ya se puede. Perfecto. Bueno, voy a explicarles ahora para que todos puedan tener el conocimiento o si ya tienen el conocimiento puedan ver mucho más a profundidad cómo poder encontrar la información relacionada a la Dirección de Relaciones Internacionales. Yo ahorita mismo me encuentro en la página de la UTP, donde en la parte de arriba, pues, hay diferentes opciones. Ustedes tienen que ir a la sección de Internacional. Y en esta sección van a encontrar el menú que aparece en la esquina superior izquierda, donde aparece toda la información relacionada a becas. Se les va a desplegar un menú donde tienen las posibilidades de consultar las becas de pregrado, posgrado, así como los cursos que hay disponibles. También se encuentra información relacionada a movilidad internacional, de la cual mi compañera, la licenciada Jacqueline Obregón, estuvo explicándoles también hace un ratito. Y de igual forma se encuentran otras secciones como la sección de gestión de fondos. También nosotros, como Dirección de Relaciones Internacionales, contamos con una página de Instagram, la cual ustedes pueden buscarlo en caso tal de que no nos sigan aún. Pueden seguirnos en la dirección tripiso-utp. Y constantemente nosotros estamos publicando y actualizando esta página, así como todas las otras páginas con las que contamos, para que los estudiantes y las personas interesadas en aplicar a cualquiera de las convocatorias, así como de los cursos que constantemente se están ofertando, nosotros los estamos dando a conocer. También contamos con una página de Facebook, una página nuevecita que hemos creado. Así que también para que vayan a buscarnos en Facebook y puedan seguirnos de igual manera, es arrobaDri.utp. Contamos de igual forma con una página de Twitter que es arrobaDri-utp. En esta página de Twitter también todas estas cuentas están entrelazadas, así que inmediatamente cuando hagamos nosotros una publicación en Instagram, se va a estar publicando en el resto de las redes sociales. Y para terminar esta breve explicación acerca de cómo poder encontrar más información acerca de una convocatoria que sea de su interés, nosotros mensualmente estamos compartiendo con toda la comunidad UTP un boletín que ustedes van a estar recibiendo a través de comunidad UTP en nombre de Dirección de Relaciones Internacionales, un boletín informativo acerca de todas las oportunidades que se encuentran vigentes hasta el mes en el que se está publicando. Aquí, por ejemplo, pueden observar que aparecen las oportunidades de pregrado con los enlaces específicos, de igual forma la fecha límite que tienen ustedes para poder publicar o para poder postularse, perdón, a estas convocatorias, las oportunidades de posgrado, los cursos vigentes y si necesitan algún otro tipo de información acerca de los programas permanentes de intercambio. Bien, si tienen alguna consulta no se olviden dejarla en el chat. Gracias. Buen día. Bueno, muchas gracias Clemente por presentarnos todas las ofertas que tiene o todas las redes sociales que tenemos en la Dirección de Relaciones Internacionales. Y bueno, esto, vamos a hacer una pequeña pregunta que viene por parte de una de las estudiantes, se llama Gilari Lombardo. Ella nos dice, si estoy estudiando una maestría, ¿puedo optar por práctica profesional en otro país? Sí, la estudiante entonces tendría que igual hablar con su coordinador a hacer la gestión para que entonces se le reconozca lo que va a estar haciendo en el extranjero, igual los mismos documentos, llenar los formularios de aplicación. Si la estudiante va a hacer entonces esto de ya sea práctica o pasantía de investigación, entonces tiene también que ya tener de antemano a dónde sería el lugar que lo estaría haciendo, hablar con un profesor de la UTP, que se comprometa entonces a ser también su tutor. Y bueno, si es en el extranjero, también tiene que hacer los contactos con nosotros para ayudarlos con la Dirección de Relaciones Internacionales en la Universidad de Destino para ubicarle a un docente que también pueda hacer entonces su guía. Pero sí, la estudiante lo puede hacer. Gracias por responder, Jacqueline. Bueno, y ahora pues procedemos a hacer unas conclusiones por parte de las licenciadas Jacqueline, Carolina. Sí, bueno, por mi parte para entonces concluir, primeramente muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. Y bueno, los estudiantes que tengan el interés de realizar cualquiera de las movilidades, por favor, hacer la tarea de entonces entrar a nuestra página web para que vean los listados de las universidades que pertenecen a cada una de las redes, tener opción A, B y C para que puedan entonces tener un aspecto más amplio para que entonces puedan realizar sus movilidades. Algunas universidades sí lo están haciendo virtual aún, otras ya presencial, así que tomarlo mucho en cuenta y cualquier consulta estamos siempre a la orden. Muy bien. Muchas gracias, Evelyn. Y bueno, unas últimas palabras por parte de la licenciada Carolina. Gracias, Evelyn. Sí, por mi parte pues exhorto a todos los muchachos que tengan el interés de aprovechar la oportunidad de realizar una pasandía internacional pues a que se informen y cualquier consulta que tengan pues pueden dejármela en mi correo carolina.granada.utp.ac.pa y pues con mucho gusto les brindamos asesoría de acuerdo a cada una de sus situaciones. Es muy importante que sepan que estas oportunidades de realizar pasantías por medio de ella este se mantienen durante todo el año porque no existe algún tipo de fecha límite donde puedan aplicar. sencillamente tienen que pues recopilar la documentación que estuvimos hablando y poder entonces elegir una oferta de su interés y poder aplicar. Así que cualquier consulta pues estamos siempre a la orden. Listo. Muchas gracias Carolina por esas palabras. Y Clemente para que nos invites a estar al tanto de nuestras redes sociales. Así es. Gracias Evelyn. Bueno. Invitarles cordialmente de que estén pendientes todos los días en nuestras redes sociales, nuestro Instagram, nuestra página de Facebook, nuestra cuenta de Twitter. De igual forma visitar constantemente la página de Internacional para poder encontrar información específica acerca de las convocatorias de las que ustedes tengan interés. Muchas gracias. Y bueno, con esto concluimos la sesión, bueno, la tercera sesión de la Feria Virtual UTP. Los invitamos a que pues estén con nosotros para la sesión de programas con los centros regionales que va a ser a la una y media pm. Igualmente pueden visualizarlo por las cuentas de YouTube UTP Panamá y DRI Underline UTP. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias.